Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido, con su gente Con su meveje Así no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena a los demás Compro aire Y si es puro No voy a tolerar Que ya no tenga fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Estoy Convencido de irme Me voy Sin barco y sin record Estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe madurar Que de turistas en la capital Lo han sabido pagar Y no al carajo al fin La cruda realidad De respirar o sí De llorar al titrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha valiedad Ya Dormen a parar Cargando por mi olor Te vengamos a andar desnudo Yo siempre lo mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Sin barco y sin record Y estoy Zafando del olor ¡Yapa! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Ustedes sonidos! 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 ¡Ustedes sonidos!